El 6 del Real Madrid 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 Invito a todos los argentinos que estaban en Europa En mi casa En Madrid Le digo, Nancy, vamos a invitar Eran tres extranjeros por equipo No había tanto Pumpido, Puma Rodríguez Fantaguzzi El Gallego González con toda la familia Diego con toda la familia Y Cani Ahí conocimos la Nani Entonces vino vestido Nosotros todos de jean Todos de jean Llegó Diego Y llegó la Nani Un vestido largo Claro, ella pensaba que era una fiesta Ya cuando la vimos Bueno, ahí nos presentaron Y yo había comprado cinco pavos En España se come el pavo Cinco pavos así, grandote Éramos cincuenta Los pongo los cinco en la mesa Y le digo, Nancy No tenemos cuchilla para cortar los pavos Y me escucha Diego Al lado Y me dice, ¿qué? No tengo cuchilla para cortar los pavos Déjame me... Agarró un pavo Exacto Lo descuartizó Volaban los pedazos Escuchá No, pará Y estaba así En la esquina ¿Qué querés? Pata, pata, pin Volaba la pata No, el plato hacía pin en el plato Al lado del mantel Caía La nani Hizo así Se levantó y se fue a la cocina Y le habían regalado al hijo de Pumpido Un flipper Y se puso a jugar el flipper Y no, no dio más bola Y le fueron Bueno, imaginate ya Después la corbata acá Estábamos Y le bailábamos Le pasábamos al lado Y le gritábamos Estás contenta con la fiesta Vos con nosotros Después viene de Susana Jiménez Un día Estoy así con Nancy acá Y dice Susana te voy a contar una vez Me invitaron a una fiesta Me dice Nancy Esta hija de puta va a contar Tenían cubiertos de plástico Claro Vos cuando jugás afuera ¿Qué comprás? Era Nancy y yo en mi casa Teníamos seis Cuchillos Seis tenedores ¿Qué compré? Todo de plástico Con platitos de plástico Los blancos Descartables Después tirar todo Después fue de Susana Estábamos con Nancy Dice la nani Susana Me invitaron a una fiesta De fin de año De navidad Cubiertos de plástico Me dice Nancy Dije Es una hija de puta ¿La va a contar? No Le digo Callate que todavía No nos nombró Y no nos nombró Usaban gym Usaban gym Que los compran en la feria No, no sabés Susana Nos mató Nos asesinó No nombró a nadie Hijo de puta No nombró a nadie La de Careca 3 en México Esa Esa sí Ese Careca 3 Uno que jugó en la selección Que lo fuiste a buscar En el 91 Entró, me pegó una pina Y se fue ¿En el 91? En la Copa América Con Brasil ¿Y vos cuánto lo enganchaste? 3 a 2 ¿Cuándo lo enganchaste? Dos años después ¿Y no? Si te había pasado ¿Qué? ¿Cómo le tomó la patente? Lo tenía Lo tenía Pero son cosas que te da Viste que te da el señor Me da la posibilidad Ah, vos decís que el señor En quien que O sea, vos decís que Dios La venganza Vos decís que Dios Eso de pegarle Es un tipo muy creciente Vos decís que Dios te puso Tomá, pegale a Careca Tomá, date el gusto Claro Diente por diente Te digo Se están un par de curas Se están tirando O sea, vos decís Bueno, un par de curas Opina de todo, es tremendo Es el panelista más completo Bueno, el cura de mi barrio ¿Sabés lo que me siguió Para que me case con Nancy? Dale, casate Te tenés que casar Le digo Padre Hace 30 años Estamos bárbaros No necesitamos casarnos ¿Para qué? No, porque yo te quiero casar ¿Cómo terminó la historia? Se casó el cura Se casó el cura Que ya no me cura, obviamente Lo busqué, lo encontré Y lo te casaste vos Y sí, me enamoré ¿Vos no te casaste todavía? No, es muy fuerte Es terrible Pero bueno Ahí está Ahí está la patada No, qué patada Mirá la piña que ya me pegó Me rompió la... Me quebró Mirá, ahí me dio Ah, ahí te pegó ¿Viste? Sí, sí, sí Fue derecho a pegarme Mirá, mirá, ahí Es el otro careca, eh Careca 3, un rubio Me quebró la nariz ¿Y cómo fue el día que lo contó? Ahora te pegó bien, eh No, después Pará, pará Después fui al micro De los brasileros Me le metí Con hielo, así ¿Te subiste al ómnibus? Subí, estaba allá atrás Las patadas y piña que me dieron Cuando subí ¿Los compañeros? Los brasileros ¿Fuiste solo al micro? Sí, fui a buscarlo Pero no sabés las piñas que me dieron Y las patadas Me bajaron del micro Pero vos sos un verde ¿Cómo te mandaste un verde? Pero no me importa Le dije Ya te voy a encontrar 91 93 yo América y México juego Partido con el Monterrey Estoy En la charla con el Zurdo López Y dice Bueno, de nueve careca 3 Le digo Uy No, porque es goleador Le digo ¿Suerdo este? Careca 3 Un rubiecito De la selección de Brasil Que juega Sí Olvidate de eso No juega No, me dice ¿Te van a echar? No me van a echar Quedate tranquilo Salimos a la cancha En el Azteca Salió el Monterrey Yo corriendo al lado del Monterrey ¿Viste? Los equipos Salimos Yo me fico en el Monterrey Y al lado de careca Le digo ¿Viste las cosas como son? Mirála ahora Ahora te quiero ver Ahora vas a ver Lo mal que la vas a pasar ¿Y qué hizo? A los 20 minutos Dividida Careca en el suelo Camilla Se me va Se me va De la cancha No había sido vos El que lo había enganchado Sí, yo Se me va 20 minutos Corriendo la camilla Diciéndole No te vayas a la concha A tu hermana Que no te pegué todavía Y el tipo picó Y se fue a la mierda Se fue Se fue Se fue de la cancha ¿Qué dijiste en el primer directorador? Y a Manu Sovici Que lo marca Caminaba por la cancha Y decía Batistuta Yo no lo entendía No hablaba nada Y decía Batistuta Batistuta Y va para allá Batistuta Para acá Batistuta Para acá Le digo ¿Qué te pasa con Batistuta? Yo le hablaba español ¿Qué pasa con Batistuta? Es el goleador Es el goleador Le entendía En las cosas El goleador Es el goleador ¿Cómo lo marcamos? ¿Usted quiere que lo marque? Sí Listo Se lo marco yo Bomber Quédese tranquilo Estópero a Batistuta el domingo ¿Y? ¿Cómo salimos? 0-0 0-0 7-0 perdimos ¿Cuántos goles metió Batistuta? ¿Cuántos goles metió Batistuta? Ni uno Sí Elia no Elia no No, no No, no No, no No, no No, ¿cómo que te importa? No, señor Porque yo le dije Yo te marco a Batistuta Arregla el otro quilombo que tenés Lo marcaba Batistuta Me decía Soy el goleador del campeonato Hijo de puta Siete Dejame hacer uno a mí No Le digo Bati Yo dije Que te iba a marcar a uno Cagaste 0-0 ¿Cómo terminó la historia el tipo? Ruggeri marcaba Batistuta Pasaban gol No Y los demás ¿Qué carajo hacían? No ¿Qué carajo hacían? Dejame hacer uno a mí Dejame hacer uno a mí Si ¿Qué carajo hacían? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.